Hoy te propongo que seas mío Pero no sé por cuánto tiempo Yo la verdad no he decidido Si es para siempre, para un momento Sin saber qué va a pasar Un paso más hay que dar Hacerle caso al presentimiento Y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más Y veremos al final Entre tú y yo, no hay margen de error Todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Nada sale mal Nada sale mal No, nada sale mal Ya no me da igual Contigo me lo tomo personal Puede ser que no me cueste amarte Déjame probarte Sin punto y aparte No, no le des demasiadas vueltas Pon tus cartas bien sobre la mesa Al final que engañas Eso no interesa Que sea una sorpresa Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Entre tú y yo, no hay margen de error Todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Sin saber qué va a pasar Sin saber qué va a pasar Un paso más hay que dar Hacerle caso al presentimiento Y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Solo tienes que arriesgar Entre tú y yo, no hay margen de error Todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Tienes que arriesgar Cuando acostamos Siempre ganamos No hay nada que pagar Nada sale mal Cuando acostamos Siempre ganamos No hay nada más a pagar Nada sale mal Hoy te propongo que seas mío Pero no sé por cuánto tiempo Gracias.